Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras creer yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás amores por mí. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero yo te devuelvo a tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento apagó, fuimos piedras que siempre chocábamos, gotas de agua que el sol recicó, borracheras que no terminamos, te lo juro que no volveré, y aunque me hagan pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estará despedida. No volveré, no volveré, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. ¡Bravo!